esta parada muy leve para que pues ustedes ubicaran más o menos dónde es que se encuentra todo esto a mis espaldas ya lo dije el lugar donde perdió la vida por así decir el gallo elizal de padre así que bueno anteriormente pues la calle estaba por este lado la oficial la carretera la famosa curva acá viniendo de villajuares rumbo a navajo a esta curva peligrosa que fue donde perdió la vida este personaje aquí en villajuares sonora actualmente este es el sitio donde se encuentra pues dedicado por así decirlo a la memoria de ya lo dije everardo elizalde el gallo grande como era conocido y bueno ese es el sitio donde actualmente permanece esta pequeña seña del sitio donde desgraciadamente perdió la vida así que bueno nada más decidimos hacer esta parada muy leve estamos aquí presentándoselos y dándoselos a conocer a toda nuestra gente y de fondo rodeada por este hermoso valle sonorense que se encuentra pues bueno acompañando este sitio tan conocido o mencionado en diversos lugares bueno decidimos presentárselos así muy muy brevemente bueno me despido fue algo muy rápido fue algo muy breve yo soy charles azueta no se te olvide que siempre traemos contenidos variados para ti y